Hoy vamos a enfocar en pronunciación. ¿Cómo se dice tengo sed? No decimos I have thirst, no. Usa el verbo to be. I am thirsty. Y con la contracción I'm thirsty. Y fíjate cómo pronunciamos la TH. Thirsty. Thirsty. Dilo conmigo. Thirsty. Pues sacando la lengua un poco y soplando. Thirsty. Muy bien. ¿Y cómo se dice tienes sed? Nunca decimos do you have thirst, no. Usa to be. Are you thirsty? Are you thirsty? Pues yo sí. I'm thirsty. That's better. ¿Y en negativo? Ah, muy bien. Now I'm not thirsty. Ahora no tengo sed, pero tengo hambre. ¿Y cómo se dice tengo hambre? Con el verbo to be. Sí, señor. To be hungry. Hungry. Y pronunciamos la H exhalando. Hungry. Con mi nombre, Hannah. Pues Hannah tiene hambre. Hannah is hungry. Sí, tengo mucha hambre. I'm really hungry. In fact, I'm starving. Me muero de hambre. Pues ahora voy a comer algo. See you tomorrow. ¡Suscríbete al canal!